Colombia avanza de la mano de los grandes debates y de las decisiones que se toman en el Senado de la República. Aquí se vive la democracia. La mentalidad de todos los colombianos y las colombianas es entender por qué la violencia contra la mujer es un daño que se le hace a toda la sociedad. Es un retraso para la economía colombiana, es un retraso para el desarrollo económico y social del país. Así que debemos detener y acabar todo tipo de violencia contra la mujer. Un gran avance para todas las mujeres colombianas que sin lugar a dudas han sido o hemos sido las víctimas más grandes de todo tipo de violencia del conflicto armado. Son madres que han perdido sus hijos, mujeres que han perdido sus esposos, niñas que han perdido sus padres y que de todas las formas han sido violentadas. Creo que este es un primer paso para que venga una verdadera equidad para la mujer y venga un verdadero proceso de resocialización y restitución de muchos derechos que han sido vulnerados. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Govco.